Cuando instalé el juego de MyGlad, me encantó un personaje que me gusta Era el exíper, no me importa si explotaba, pero me importaba que era tan bueno Cuando me fui a la casa, me supe que yo estaba muy solo ni amigos Pero me recuerda a quien, los animales no me amaban, entonces me quedé solo Todos se burlaban de mí, pero después me supe Podría invocar todos los equipes que yo tenía Y los podía liberarlos, y yo quería que fueran liberadas Quisiera que los equipes fueran reales Y cuando sea mi cumpleaños, voy a recibir una torta de skipper Así vamos a vencer, hay malvado Hello Brain Así que no va a transformar todo Entonces puse muchos skippers Pa' componer a muchos skippers Puse a una familia de skippers Y voy a hacer uno de ellos Cuando volví a casa, yo ya estaba alto de los materiales que yo tenía Y no quería más eso Entonces me inventé algo, que nunca sufrí algo Cuando me iba a acostar, supe que había muchos musos No sé que iba a cuamuso Y eran los skippers No me importaba si ellos se Estaban de mi casa Me levanté, tenía una cabeza de mi inspección Entonces fui al doctor Y supe que me convertí en un skipper Entonces estaba alegro de ser una familia de skippers Ya no era un humano, ahora era un skipper Y volví a invocar muchos más skippers Y cuando me levanté, muchos skippers venían Así vamos a vencer Ah, hey, maldito Hello Brain Así para todos Amen a los skippers Cuando me desperté Cuando me desperté Solo era un sueño Ya me iba a llorar Pero recordaré Eso que viví con los skippers Entonces recordaré a ese skipper Y siempre lo recordaré Y soy un gato Voy a tener muchos peluches Deskripe y lo recordaré Los skippers son de mi vida Y siempre lo serán Bueno chicos, espero que les guste esa música Que yo hice Espero que les guste este video Ya sé si les gustó Denle un pulgar Y suscríbanse a mi canal Y lo vemos en el próximo video Y suscríbanse al canal De infección Y también